Ya empezamos la semana pasada desde la municipalidad por intermedio del hospital de Mar de Ajó y dentro de ello a través de la doctora Novarese que es la infectóloga del sistema un screening o una detección de una enfermedad que cursa casi asintomática como es la hepatitis C. Entonces se quiere transmitir a través de este medio a toda la población que tenga interés en saber si en algún momento de su vida estuvo en contacto con el virus de la hepatitis C hacerse un análisis de sangre en el laboratorio de 8 a 9 de la mañana, de lunes a viernes esta jornada se extiende por dos semanas para poder detectar casos como te digo, son casos que no cursan con síntomas en el momento es una enfermedad que evoluciona, la hepatitis C evoluciona en forma crónica y la cronicidad de la enfermedad habiendo tratamientos que se pueden hacer como para frenar o curar la enfermedad en forma temprana y prevenir con el transcurso de los años, prevenir lo que es lo terminal de esta enfermedad que es la cirrosis y en algunos casos el cáncer de hígado así que esto lo estamos repitiendo por segundo año consecutivo el año pasado fue bueno, no tuvo mucha difusión pero este año sí se le dio mucha difusión al tema porque es una de las cosas que realmente queremos trabajar como metodología preventiva la mayoría de las veces, en más del 90% de los casos la enfermedad cursa asintomática se empiezan a ver los primeros síntomas ya después de 10, 15 años de evolución cuando el paciente se empieza a poner amarillo cuando el paciente empieza a tener algunos trastornos hepáticos con estudios de patogramas patológicos y cuando se empiezan a profundizar los estudios hepáticos se detecta la hepatitis C generalmente esto se ve porque es una enfermedad que se transmite fundamentalmente por vía hemática en aquellos pacientes que en algún momento de su vida hayan tenido algún antecedente de transfusión sanguínea en algún tipo de paciente que hayan tenido algún grado de adicción y hayan utilizado la vía venosa para su adicción son los más propensos y en ciertos casos particulares también está descripta la vía sexual como vía de contagio y ya te digo, lo importante de la enfermedad es que es cursa asintomática, sin ningún síntoma el diagnóstico se hace en forma tardía cuando aparecen los síntomas ya está la enfermedad instalada entonces, haciendo estos screening lo que se busca es poder hacer el tratamiento de forma oportuna para no llegar a esa instancia final que es la cirrosis hepática y el cáncer hepático es sin costo, no te digo que es rápido porque es un estudio celológico se hace a través de un procesamiento de la sangre y después se hace la celología para específicamente el virus de la hepatitis C se le informa obviamente a cada paciente que hizo el análisis cómo fue el resultado obviamente a través del servicio de infectología del hospital de Mar de Ajo el lugar es el hospital de Mar de Ajo en el laboratorio del hospital de Mar de Ajo de 8 a 9, de lunes a viernes por dos semanas ya estáis así al contrario ahora y la se ha